Lo importante es el servicio que esta gente da realmente, porque no es solo que se llevan un perro, ellos se ocupan de ver quién se lo lleva, de estar desparasitado, de estar correctamente. Realmente el servicio que hacen es impagable. ¿Y te gustó este muchacho, muchacho o muchacha? Muchacho, muchacho. Me compró, me compró. Fui a comprar al chino y me compró. Lo vi afuera y dije, este es mío. Bueno, sale de la diagonal Rivadavia del Mar de Ajó y a dónde se... Va acá nomás, igual a la pavón, al campo. Al campo. Así que bueno, se va a encontrar con nueve perritos más. ¿Nueve perritos tenés? Sí, nueve tengo. Bueno, fenómeno. Falta el bautismo del nombre, ¿no? Todavía no lo tengo el nombre, ya la semana que viene sabremos. Son dos hermanitas. Y bueno, acá estamos. Vinimos el sábado pasado y ahora venimos otra vez. Una señora se interesó por la morochita y bueno, así que la estoy esperando y si no será otra familia. ¿La mamá cómo se llama? La mamá se llama Cata y bueno, ya después era castrada, pero ahora es la primera, este... Ah, la primera vez que tuvo familia, digamos. ¿Y cuánto tuvo? Y tuvo siete. Desde el lado de la veterinaria, ¿qué hacen con esta iniciativa? Hacemos, tratamos de concientizar a la gente de que se involucre y que no deje los animalitos tirados. Entonces, desde la veterinaria Perdices brindamos ese espacio sábado tras sábado para que vengan, nos presenten, le busquemos familia. Entonces, así evitamos el abandono, que mucha gente venía y los tiraba acá en unas cajitas o los tiran al lado de la ruta donde corren en riesgo de accidentes y mueren de enfermedades, obviamente, al estar sin atención. Desde la veterinaria se van desparasitados, controlados, comprometemos y concientizamos a la gente de que les hagan un su seguimiento. Por eso, tratamos de brindarle la ayuda y siempre estar presentes, en contacto, como para que se sientan seguros y, bueno, evitar el abandono, promover a que no los maltraten, a que los cuiden, a que se involucren a rescatar también, porque a veces tienen miedo y por miedo a llevarlos a casa porque dicen, tengo uno, tengo cuatro, no sé qué, no los llevan a la casa y no los pueden auxiliar. Obviamente, cuando son chiquititos, a los 15 días se empiezan a desparasitar, 15, 30 días, después a los 45 días se empieza el plan vacunal, 50, 60 días y así. ¿Esa vacuna qué previenen? Previenen de las enfermedades virósicas, parvovirus, moquillo, lectospira, tos de las perreras. Esas enfermedades que están dentro de la naturaleza de ambas mascotas, ¿son transmisibles al ser humano? No, 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 no. Entre animalitos sí puede ser, por ejemplo, el moquillo y el parvovirus, obviamente, sí, pero no, lo demás a nosotros no, 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 no. Se tratan muy parecidas, pero no. Bien, o sea, el tener una mascota en casa significa asumir una responsabilidad compartida entre lo que está en casa y lo que tiene el vecino o lo que tiene el barrio. Sí, por supuesto, es un integrante más de la familia, merece atención, tiene que tener su vasijita de agua, de alimento, siempre dado como indica el veterinario, y hacerle el aseo diario, digamos, levantarle sus necesidades, limpiarlo, bañarlo una vez por semana, llevarlo a la consulta veterinaria. Y en cuanto a la cirugía, que también lo que promovemos es que se castre a las hembras y a los machos también, para evitar enfermedades transmisibles como el TBT, que se da mucho cuando hay perras en celo, que los animalitos vienen todos lastimados, y son tumores venerios, pero se tienen que tratar. Y evitar la superpoblación, porque las hembras pobrecitas callejeras quedan embarazadas cada seis meses y es un lío de animales abandonados, de animales maltratados y que mueren enfermos en la calle a la deriva, no tienen atención de nadie.